Música ViaStore Systems, el proveedor internacional de sistemas automáticos de almacenaje y preparación de pedidos, ha adentrado a los visitantes de Logistics 2016 en el mundo de la intralogística y en las posibilidades que ofrece la técnica para mejorar las prestaciones de centros logísticos de todo tipo. A través de estas gafas se ha convertido en realidad el entorno de un centro logístico y la tecnología de un almacén automatizado. Además, ViaStore ha mostrado en su stand interactivo interesantes novedades en sus sistemas de gestión de almacenes, con una nueva versión de su SGA Viadat 9.0 y su novedoso panel de control interactivo a tiempo real. Herramientas modernas, sencillas e intuitivas que ayudan a mejorar la planificación y productividad de la logística interna. Música Con su amplia oferta de servicios, ViaStore asiste y acompaña a sus clientes durante todo el proceso en un proyecto de estas características, desde la planificación inicial del centro hasta su construcción y puesta en servicio. Posteriormente, con todos los servicios a medida de cada necesidad como mantenimientos preventivos, servicios correctivos y hotlines de asistencia hasta la futura modernización de su intralogística. Logística ViaStore Systems Asesoramiento, planificación e implementación de sistemas automáticos integrales llave en mano de intralogística para aportar soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente y con todas las tecnologías del mercado. Música 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 Música